Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos al canal del CIR, tu canal favorito de coleccionismo Aprovecho este video que hice visitando un lugar en Plaza de la Tecnología, aquí en la ciudad de Monterrey, tercer piso Para mostrarles esta colección que me encontré exhibida, que son las figuras de Soul of Gold Quiero que vean el tamaño impresionante de los objetos de estas figuras o esta línea, la verdad están impresionantes Aquí tenemos a Sagitario en el modo objeto, seguido tenemos a Cáncer en la versión Soul of Gold Al fondo tenemos a Acuario, que se puede aparecer por aquí, Géminis que es esta figura Y Shaka de Virgo que está la verdad impresionante, majestuosa Por ahí tenemos a Libra, en frente tenemos a Escorpión, a Milo, todos en su modo objeto Al fondo Aries, Shura, Capricornio y Pisces Tenemos en esta tiendita que encontré algunas figuras en venta, por ejemplo ese Ike y Ex El Patriarca, Orfeo de Lira, este Yoga B1 y algunas figuras de exhibición que pueden ver aquí Por ejemplo este Sean de Aries y algunas piezas de Goku, como ese Goku Black Entonces este local que me encontré en el tercer piso de Plaza de la Tecnología Tiene exhibidas algunas figuras como estas que son las Midcloth Clásicas Está por ahí el Patriarca, algunas constelaciones en la versión Midcloth Clásica Y en la parte de abajo tenemos igual algunos B2, si no alcanzo a ver bien Si alcanzo a ver bien, este es ella B1, algunas otras piezas de colecciones de King of Fighters Y en la parte de abajo tenemos este Nemesis que está bien chido, la verdad Y otras figuras por ahí también de algunos otros animes Sean de Hades y esas figuritas que están muy muy chidas, la verdad Son muy muy pequeñas pero están bastante detalladas Están muy muy padres a mi parecer Y creo que andan entre los 150 a 200 pesos, no recuerdo bien Pero bueno, este es el local, espero les haya gustado Dense una vuelta por acá, Plaza de la Tecnología, tercer piso Y no olviden suscribirse a el canal del CIE Cuídense, hasta luego